¡Vamos, Rigo! 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 ¡Vamos, hija! ¡Vamos! Bueno. Hola, ¿cómo estás? Y aquí viendo unas competencias de conde de universidad. No, no, los chavos grandes de universidad. Sí, ¿tú qué onda? Ah, pues está bien. Mira, ahora ya está. Ya está, famoso eres. ¿Qué hiciste ayer en la noche? No, nomás te pregunto. Como marcaste muy temprano, supuse que... No, está bien. No, ya sé que no. No se te puede marcar. Bueno, ¿qué pasa, hijita? ¿En qué te puedo hacer? Ah, es que ahorita lo fui a dejar a la casa. Y ya estaba aburrido. Solo, márcale. Ay, Jorge, sí, estoy aquí enfrente, en el estadio de la UAP. No, ya ahorita voy para allá y le acabo de hablar. Todo está bien, tú cálmate. Márcale, si quieres, allá en la casa. Ah, que no puedes dar. Ah, pues ahí está, márcale. Ok. Ok. No, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Bye. Ya está muy difícil de alcanzar. Ahí va, Manuel. No creo, ya estamos muy cañones a alcanzar ese rollo. No creo, ya estamos muy cañones a alcanzar ese rollo. ¡H Як. ¡Un vagón! ¡ regardé! ¡Gracias a narrator! ¡Vamos! ¡... ¡Pues nada!